Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Mi nombre es John Quazes y el día de hoy vamos a continuar con el rig Bueno, acabo de darme cuenta que no guardé el archivo anterior Pero no hay ningún problema, puedo continuar desde acá para explicarles lo que hace falta Igual este rig, ya lo terminé Pero no guardé este estado en el que había quedado en el tutorial anterior, así que no hay problema Vamos a ver aquí la textura, haciendo clic aquí en Texture Y ya, bueno habíamos quedado aquí, íbamos a hacer un rig para los ojitos Entonces voy a pasar aquí al modo de objeto Y voy a, bueno primero nos ocultemos el cuerpo Y lo que quiero hacer es poner el cursor 3D aquí Asegurarme que quede en el centro del ojo Yo como corté esto para ahorrar espacio en los UVs Pues no tengo el ojo completo, pero me aseguré de no borrar más de la mitad Y así tener 100% seguro donde está el centro del ojo Independientemente de que lo haya alargado, agrandado o cortado Ahí es el centro del ojo Muy bien, entonces A ver Voy a volver aquí al esqueleto Y como recordarán en esta capa están los huesos de deformación Voy a entrar al modo de adición del esqueleto Muy bien Voy a aprimir Shift A Y este será el hueso De el ojo Muy bien Lo voy a alinear Hacia allá Y me aseguro que el eje Z esté hacia arriba Recuerden Con Shift N Aquí le digo Global Z axis Para que el eje Z esté hacia arriba Prefiero que quede el eje Z hacia arriba Y no el X Y este ojito Se va a llamar Def Def Rayita I Punto L No, R Perdón No, L Sí, L está bien Lo voy a duplicar Y este de acá duplicado Va a ser punto R Ahora con que yo mueva este Bueno, tengo que aquí activar la simetría Y listo Ya ambos ojos están en la misma En la misma región Me aseguro que ambos ojos tengan esta opción de deformación activa Y lo único que tengo que hacer es venir aquí al ojo Bueno, antes de venir ahí Voy a copiar este nombre Listo, ahora sí Vuelvo al cuerpo Entro al modo edición Selecciono toda esta geometría Vengo a esta pestaña Que es donde es la información del objeto Y aquí en Vertex Group Le voy a crear un nuevo vértice Y voy a pegar el nombre que acabo de copiar Def I L Y le voy a asignar Muy bien Bien, aquí estoy viendo que ese ojito tenía influencia de otros huesos Se los voy a quitar Remover influencia del Def Spine 6 y del Def Spine 5 No lo necesito No lo necesito Y a este de acá le voy a hacer lo mismo Voy a crear otro grupo nuevo Esta vez se va a llamar Def I R ¿Cierto? El grupo de vértices se tiene que llamar exactamente igual Que el hueso que lo va a deformar Para que no haya ningún problema Y le asigno con el peso de 1 Es el peso en valor 1 Y remuevo todo el valor de estos dos Muy bien Salgo del modo edición Vuelvo a mi esqueleto Y ahora aquí estoy controlándolo todo Perfecto En teoría ya están nuestros ojitos listos Ahora, si ustedes vieran el tutorial que yo hice hace unos años De cómo regar ojos Bueno, el proceso no ha cambiado absolutamente nada Lo voy a hacer igual Pero bueno, para que no tengan que buscar ese video Lo voy a hacer aquí desde cero No es conveniente dejar los ojos así Porque bueno, normalmente no movemos un ojo Sin que el otro también se mueva Tenemos que mover los dos ojitos Para eso vamos a hacer varias cosas Primero que nada Voy a duplicar este hueso Lo voy a agrandar Y yo creo que voy a borrar esto de acá Aquí tenemos esta simetría Y voy a hacer trabajar solo este Este de aquí se va a llamar Hagámosle el nombre Defi Parent Punto L Perfecto Y este huesito de acá Este chiquitín Va a ser hijo de este Entonces lo selecciono Selecciono primero el que va a ser el hijo De último es el que va a ser papá Y con control P Lo emparento ¿Cierto? Este de acá Sin embargo no debería tener deformación Vamos a decirle Que va a tener otro nombre Se va a llamar MCH Porque no No va a deformar Y este de aquí Es el que yo voy a animar Para que este Se pueda mover fácilmente Listo Ahora voy a crear Voy a duplicar este de nuevo Solo que esta vez no se va a llamar I-Parent Se va a llamar I-Middle Puede ser Me aseguro que la posición de este hueso De la cabeza y la cola Sea cero en el eje X Y así queda completamente centrado Y este huesito Le voy a poner aquí un constraint Vamos a decirle Ahora Pasamos al modo de objeto De pose Perdón Recuerden En el modo de pose Es donde yo puedo poner Constraints De los huesos Los constraints Son una especie de Restricción Bueno justamente dice Restricción Que Me van a permitir Controlar Un hueso A partir de la transformación De otro hueso Bueno Esto lo vamos a ver más fácilmente Por ejemplo Aquí yo selecciono Primero este Y luego este Este Y oprimo Control Shift C Y aquí me va a aparecer Este menú De agregar constraints Le voy a decir Que quiero este constraint De copiar rotación Ah no mentiras Esto está al revés Primero selecciono El origen Luego selecciono El que va a tener el constraint Y ahora si le digo Copiar rotación Ahora fíjense Cuando yo rote este hueso Este se está rotando también Esto es súper útil Porque con este Esto es súper útil Porque con la rotación De este Yo voy a controlar La rotación De ambos ojos Ambos van a copiar Esa misma rotación Sin embargo Yo quiero poder Animar este ojo Independientemente Aquí en lugar De replace Le voy a dar Add Y A ver ¿Por qué se pone así? Add no Entonces No hay replace Entonces le damos After Que raro Bueno Le voy a dar Add Y aquí en invertir Le voy a invertir El eje Y Escucha Bueno Entonces aquí ¿Qué pasa? Yo ya puedo animar Este ojito Pero no puedo animar Este Independientemente Aquí tenemos un problema Y entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle Este De acá Y más bien Vamos a entrar Al modo de visión Voy a duplicar Este de acá Y podemos hacerlo Más grande Más pequeño No importa Y este hueso Se va a llamar MS MSH Pongámosle Aquí I Pongámosle Int De intermediario Y aquí I A.L No se nos olvide Nuestro Hueso padre Que es el que vamos a animar Es más Nos le va a cambiar el nombre Este no se va a llamar MSH Este se va a llamar Controller Porque este es el que voy a controlar Es el papá De este hueso de formación Perfecto Pero yo quiero que sea hijo De este hueso intermedio Le digo Control P Keep Offset Ahora Fíjense acá Si vuelvo al modo de Pose Yo cuando anime Este hueso más grande Listo Este Me va a controlar Todos los otros tres Pero este Lo voy a poder animar Independientemente ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora sí voy a ponerle El Constrain A este de acá ¿Cierto? Cuando yo roto este Se rotan los otros Como este no lo puedo rotar Pues no pasa nada Ese va a ir en otra capa De hecho Y este de aquí Si lo voy a poder animar Es decir Le puedo sumar La animación Independiente A este ojo A la animación Que me está dando Este hueso Que está acá Suena un poquito complicado Pero realmente No es tan complicado Recapitulemos Hay un hueso De deformación Que me está Deformando el ojo Este hueso Es hijo De este controlador Que es el cual Es el controlador El cual yo voy a Animar Si quiero retocar Este ojo independiente Pero entonces Este controlador Es hijo De este hueso Intermedio Que está siguiendo La rotación De ese hueso En la mitad De tal modo Que yo solo anime Este hueso De acá Para Controlar Las dos Rotaciones De ambos ojos Bueno Es más sencillo Pero bueno Voy a entrar Al modo edición Voy a seleccionar Estos dos Le doy clic derecho Y aquí le digo Simetrizar Y si todo está bien Ambos ojos Se deberían estar Viendo correctamente Muy bien Ahora Imaginémonos Que yo quiero Hacer algo Como por ejemplo Quiero que el personaje Se quede mirando Hacia arriba Pero que pasa Primero Va a pasar algo Muy feo Y es que Tenemos que decirle A todos estos De acá Cierto Que tienen que ser Hijos De este Bueno A todos estos No A este de acá Y a este de acá Le tengo que decir Que tiene que ser Hijo De este Hueso de deformación De la cabeza Ahora Si volvemos acá Y controlamos esto Listo Ahí está bien Bueno Hay un error En los bigoticos No hay problema Pero bueno Ahora Quiero que el personaje Se quede mirando Hacia arriba Pero si yo agacho La cabeza La vista del personaje Ya no va hacia arriba Va hacia el frente Listo Yo quiero tener Un target Hacia el cual Los ojos Van a estar mirando Si Esto lo hacemos Muy fácil Simplemente voy a Coger este huesito De acá Lo voy a mandar Hacia el frente Este lo voy a rotar 180 grados En el eje En el eje X Porque quiero que tenga Los mismos ejes Que tiene el mundo ¿Cierto? Z hacia arriba Y hacia el fondo X hacia los lados Y este hueso De momento Lo voy a hacer Que sea hijo De la raíz Control P Keep Offset Cuando un hueso No tiene padres Específicos Establecidos Debería ser Hijo De la raíz Listo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Voy a seleccionar este Voy a seleccionar Este de acá Y le voy a decir Control Shift C Le vamos a poner Este Constrain Que se llama Dumped Track Algo pasó Vamos a ver ¿Qué pasó? Ah Se fue a la raíz Que raro Debería irse a este hueso Vamos a ponerle El nombre a este hueso Antes de Se llama Mecanismo Ad No Pongámosle Controller ZRL I Target El objetivo Muy bien Aquí Vengo Y buscamos Target En los huesos Mucho mejor Ahora sí Cuando yo mueva Este controlador Cuando yo lo mueva Ambos huesos Deberían seguirlo Ambos ojos ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es este hueso De aquí en la mitad El que me está controlando Hacia donde deberían ir ¿Cierto? Y este de aquí Me está Tiene un constraint Que está señalando Siempre Hacia este Ahora Yo no quiero que este Siempre Es decir A ver Pongamos otro ejemplo La parte del rigiar Es muy complicado Porque tenemos que Imaginarnos A Cómo animamos Esto Y hay algunos escenarios Que son bien complejos Aquí Ya tenemos Un escenario Bien bonito En el que Nuestro personaje No importa Hacia donde esté mirando Siempre está Mirando hacia el target Se ve bien bonito Ahora ¿Qué pasa? Imaginémonos ¿Qué va a pasar? Si Por alguna razón El personaje Tiene que dar la vuelta Bueno Miren Esos ojos Quedaron súper extraños Se rompieron De hecho Y lo que está pasando Es que Esos ojos Siguen mirando Al target Vale Está bien Pero entonces ¿Qué va a pasar? Que si lo dejo así Tendría que yo asegurarme Derrotar el target Y no quiero eso Eso es mucho trabajo Más bien Voy a crear Un mecanismo En el cual Yo pueda controlar Cuando estos ojos Van a quedar Mirando al target O mejor dicho Cuando el target Va a ser independiente Del cuerpo ¿Cierto? Y cuando el target Se va a mover Con todo el cuerpo Al mismo tiempo ¿Sí? Es decir Se va a mover Con la cabeza Esto de nuevo Va a ser muy fácil Simplemente Voy a venir acá Voy a duplicar Este huesito Y este de acá Va a ser un hijo De este hueso de acá De este hueso de acá Del hueso de formación De la cabeza De equip offset Este huesito Que acabamos de crear Epa Este huesito Que acabamos de crear Se va a llamar Ole MCH De mecanismo Ay Dios MCH Itarget Parent Intenten ser Lo más Pucro posible Con los nombres De sus huesos Porque van a tener Cientos de huesos Listo Ahora Probemos de nuevo Ese que acabo de hacer Hijo De la cabeza La está siguiendo Y estamos viendo Cómo sigue la cabeza Pero el Target No está siguiendo A ese huesito Tenemos que decirle Que sea Hijo De este hueso Sin embargo No siempre va a ser hijo Va a ser hijo Cuando nosotros le digamos Entonces esto Lo hacemos De la siguiente manera Primero selecciono El pequeñito El que va a ser el papá Luego selecciono El que va a tener El constraint Y le vamos a poner Un constraint Que se va a llamar Child of O hijo de Ahora miremos Cuando yo rote Aquí la cabeza A ver A ver si Cuando yo rote La cabeza Fíjense Los ojos Siguen la cabeza Y es porque Este constraint De acá ¿Cierto? Es Este Este Porque este constraint Que tiene este hueso Le está diciendo Que es hijo De ese hueso Que estaba por allá En la cabeza Ahora lo que necesito Es algo Que me permita Controlar Cuando es hijo Y cuando no De hecho Aquí ya lo tenemos Es esta influencia Que está acá Esta influencia La vamos a animar Cuando queramos Que sea hijo De la cabeza Y cuando no Esto lo hacemos También De una manera Muy sencilla Podemos animar Directamente Desde acá Pero normalmente Me gusta tener Las propiedades Alineadas Aquí al hueso Al hueso Que debería Controlarlo Esto Lo hacemos De la siguiente manera Voy aquí A este panel Del hueso Y aquí Donde dice Custom Properties Le voy a crear Una nueva propiedad Aquí En este engranaje Le vamos a cambiar El nombre Aquí Que se llame Ice Follow Head O sea Que los ojos Siguen A la cabeza Le decimos Esto es una propiedad Flotante Está bien Ok Debería estar en uno Y listo Y aquí Voy a hacer Clic derecho Sobre este uno Y le voy a decir Copy Data Path Ahora A este hueso Que está acá Voy No mentira Si a este hueso Pero aquí En el Constraint Aquí en este valor Le voy a dar Clic derecho Y le voy a dar Esta opción Que dice Add Driver Le vamos a poner Un Driver Aquí en el tipo Le ponemos Un Average Value Aquí en variable La dejamos así Pero Una Single Property Una sola propiedad Y aquí Donde dice Property Vamos a pegarle Con clic derecho Copy Copy Data Path Ey Que pasó Bueno Con No me está dejando A ver Tengo que seleccionar El Rig Ahora sí Y le doy Clic derecho Y Ay Copié Perdón Copié Algo que no debía Copio Otra vez Data Path Vuelvo aquí Al Constraint Clic derecho Editar Aquí Pego Solamente con Control V Pegué La información De El trazo de información Del otro lado El que copié Aquí Es decir Este valor Si buscamos aquí En Properties Fíjense Ahí ya existe Lo estoy controlando Desde aquí En el mismo Rig Simplemente selecciono El huesito Y ahí ya está Y para animarlo Simplemente oprimos La tecla ahí Y ya Entonces Esa es la manera En la que se hace El Rig De los ojos Bueno Sé que fue un poco complicado Pero realmente No lo es mucho Simplemente Hay que pensar Un poquito Fuera de la caja Vamos a terminar Este tutorial Haciendo el Rig De la colita Y poniéndole Unos Unas formas claves A esto Bueno Aquí la colita Ya estaba hecha Cierto Pero de nuevo Esta colita No deberíamos animarla Así Pensemos que En un Rig Profesional Nosotros nunca Vamos a animar Los huesos De deformación Lo que vamos a animar Son controladores Que controlan Esos Esos huesos De deformación Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Voy a duplicar Estos huesos Los voy a subir Arriba Oprimo GZ Y punto Uno Para subirlos Arriba Un poquito Estos huesos De aquí Tienen un nombre Cierto Y es Dicen DEF Bueno Primero que nada Los voy a seleccionar Todos Y oprimiendo Ay que hice Ya Bueno Aquí Voy a cambiarle Los nombres rápidamente Voy a buscar aquí Una opción Que se llama Batch Rename O con Comando F2 O control F2 También la encuentran Aquí le voy a decir Que voy a renombrar Huesos Y aquí le voy a decir Busque Una opción Que se llama DEF Así en mayúsculas Y cámbilo Por una opción Por un prefijo Perdón Que se llama TGT Y fíjense Aquí en el nombre Cuando yo le doy ok Se cambió el nombre De todos estos huesos Este último No lo seleccioné Pero no importa Se lo cambio Desde acá Y también voy a deshacerme Este .001 Y lo hago Exactamente igual Selecciono Ese otro Que está ahí Pero no importa Aquí le digo Cámbiame .001 Por nada Y ya No tiene nada Listo Ahora Este hueso de acá Va a ser hijo Bueno A ver si como están Están bien Pero no No están tan bien Voy a Seleccionarlos Otra vez Este sí ya no Lo duplico Y otra vez Lo muevo Hacia arriba Una décima De unidad Y estos huesitos De acá Le vamos a cambiar El nombre Primero Que no se llame TGT Ahora se va a llamar CTR De controlador Y de nuevo Quitemos este .001 Por nada Perfecto Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle A este de acá Que sea Hijo de este Aquí le digo CTRL P Keep Offset Así Esos huesos De arriba Son los que van a ser Controladores Para que sea Tal vez un poco más claro Podemos cambiarle El tamaño Aquí A estos de acá Voy a oprimir Alt P Y le voy a decir Desconectar el hueso Desconectarlo Significa Que quedaron Independientes Pero Siguen siendo Este sigue siendo Hijo de este Este hijo de este Y así sucesivamente Los voy a seleccionar Todos Y asegurándome De que aquí Este es la opción De Individual Origins Los voy a escalar Un poquito Muy bien Ahora Voy a hacer Que estos huesos De acá Sigan Todas las transformaciones De estos huesos De acá Entonces En el modo de pose Voy a seleccionar Primero el target Luego este Pero hagámoslo Desde la punta Primero el target Luego este Oprimo CTRL Shift C Y le digo Copy Transforms Y me va a copiar Todas las transformaciones Que tenga Este hueso Si este hueso Se mueve Ese de abajo También se va a mover Y así Bueno no se está moviendo Del todo Es porque Estos de acá Son hijos De todo lo que está acá Vamos a decirle Que cada uno de esos Sea hijo De la raíz Ahora si vuelvo acá Si ahora si está haciendo Lo que debería Listo Continuamos Cojo este de acá Luego este CTRL Shift C Copy Transforms Como le estoy diciendo Que copia la transformación Pues también copia la posición Y se teletransporta Hasta allá arriba Y lo hacemos rápidamente Lamentablemente No hay una manera De automatizar esto Pero bueno No importa Listo Vamos a darle Un poco de Organización A todo esto Y asegurémonos De que este hueso Esos huesos De deformación Estén únicamente En esta capa Lo mismo aquí Los huesitos Que tenía Aquí adentro Los voy a mandar Acá Ah bueno Ya están ahí Más bien Estos que están acá A ver ¿Cómo se llama Este hueso? En el CCH Listo Este que está aquí Y este que está aquí Y este que está aquí Lo voy a mandar A esta capa Ah no Mentiras Para mandarlo Oprimo la tecla M Y lo mando acá Y estos huesos Que están aquí Que son Del ojo Los voy a mandar A esta cuarta capa Que es donde está Todo lo del torso Perfecto Y este de aquí También debería estar En esta capa Porque ese es Un mecanismo Listo Ahora Estos de aquí Ya están aquí Estos de aquí Los voy a mandar A la última capa Que serían La capa Del target Y estos de aquí Creo que también Los voy a mandar A la cuarta capa Perdón A la cuarta capa Que es la capa Opa Que es la capa Del torso Donde están Los controladores Del torso Y así Me evito Confusiones Voy a seleccionar Estos huesos Que están aquí Opa Y los devuelvo A su posición original Oprimo GZ .1 Negativo Y quedaron Abajito Y estos de acá También los voy a mandar A su posición original GZ .2 Negativo Y ahí quedaron Adentro Como ya no necesito Estos huesos De deformación No los quiero ver Los puedo ocultar Y puedo trabajar Más fácilmente Listo Entonces Si todo está bien Cuando yo controle Este hueso de acá Algo está pasando Este hueso Debería ser hijo De este No Si Ah Algo está pasando Porque no estoy Moviendo Modo pose Ahora si Si Estaba bien Estaba bien Listo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo que quiero hacer Es que Yo pueda controlar La cola Digamos Si yo muevo Este controlador Se mueva Y se deforme Ese hueso Target Lo hacemos De la siguiente manera Selecciono El controlador Selecciono Este hueso Que es el que Lo va Lo va a seguir Oprimo Control Shift C Y le digo Dumped Track Y también Le voy a dar Esta opción Que dice Stretch To De tal manera Que cuando yo mueva Este controlador Ese huesito Se deforma Hasta allá Y así yo puedo Animar Elasticidad En mi colito Y tengo que hacer Lo mismo Para todos Control Shift C Stretch To Cojo Este primero Luego este Control Shift C Stretch To Recuerden Que los huesos Que están Verdes Es porque Tienen Un Un ¿Qué? Un Constraint Y recuerden También Poner el Constraint De Dumped Track Que debería Estar De Primera Dumped Track Es este Que dice Amortiguado Si no Lo están Haciendo Lo están Haciendo Mal Así Como Lo estaba Haciendo Yo A ver A ver Este Está Mal Listo Y Continuamos Primero Selecciono El Chiquito Luego El Grande Que Le va A Seguir Stretch To El Chiquito Luego El Grande Dumped Track Stretch To Y de Hecho Aquí voy a Duplicar Este Hueso Estoy en el Modo Edición Lo voy a Duplicar Le voy a Decir Que sea Hijo De Este Hueso Por favor Ocultamos Este Le voy a Decir Que sea Hijo De Este Control P Keep Offset Y Este De Acá Cambiamos El Nombre Se Va Llamar Control Tail Tip Tip De Puntica Muy Bien Alt H Y Le Digo Control Chipset Damp Track Y Stretch To Listo Ya Podemos Ocultar Este Capita Dejemos Únicamente Esta Y Si Todo Quedó Bien Nuestra Cola Está Perfectamente Rigueada Y Podemos Deformarla De Maneras Más Interesantes Listo Esto es Para Cosas Muy Específicas Pero El Resultado Que Da Esto Es Una Cosa Muy Buena En serio Que Permite Hacer Cosas Muy Interesantes Listo Muy Bien Hemos Terminado Ya El Rick Antes De Terminar Este Video Les Quiero Mostrar Rápidamente Cómo Podemos Hacer Que Todo Se Vea Mucho Más Limpio Es 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 Voy Voy a Crear Aquí Voy a Entrar En el Modo De Pose Perdón En el Modo Objeto Y Voy a Crear Aquí Un Circulito Y Este Me Sirve A Mi Perfecto Para Demostrar Fíjense Aquí Yo Voy a Entrar Aquí A Las Opciones Del Hueso Y aquí En Viewport Display Le puedo Decir Que Tenga Un Custom Shape Que Es Una Forma Clave Y Yo Puedo Seleccionar Este Circulito Que Acabo De Crear Fíjense Cómo Funciona Este Circulito El Origen Aquí Cierto Tiene Un Origen Está En El Centro Cuando Yo Hago Que El Hueso Tome La Forma De Ese Objeto El Origen Pasa A Ser La Raíz Del Hueso Y Ese Objeto Va A Estar Alineado Con Su Propio Eje Y Es Es decir Si yo Muevo Este Objeto En Su Propio Eje Y Fíjense Lo Que Pasa Con El Hueso Se Está Deformando También Si yo Lo Escalo También Se Va A Escalar Pero No hace Falta Escalarlo Lo Voy a Decir Aquí Más Bien Lo Voy a Mover En El Eje Y 1 Y Así Me Asegure De Que Esa sea Aquí Donde Empieza Es Donde Empieza El Hueso Pero No Quiero Hacer Eso Vamos A Cambiar La Forma Voy A Moverlo Aquí Un Poquito Puede Ser Por Ahí Le Voy A Poner Un Modificador De Espejo Fíjense Aquí Como Cambia Voy A Duplicarlo Y Lo Voy A Hacer Más Chiquitico Por Ahí Algo Así Y Podría Yo Borrar Estos Constraints Estos Constraints Estos Vértices Que Están Acá Los Borro Y Aquí Voy A Mover Esto A La Esquierda Activando El Clipping Y Listo Fíjense Esa 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 Que Acabamos De Hacer En Widgets Por Aquí Ya Seguramente Han Visto Que Tienen Un Montón De Widgets Que Se Crearon Cuando Generamos El Rig No Me Acuerdo Si Eso Lo Expliqué En El Video Pasado Pero Bueno Los Widgets Para Ser Ordenados Siempre Pongamos Ese Mismo Nombre W GT The Widget Y Pongamos Le Aquí Target Muy Bien Y Este Lo Podemos O Hacer Más Pequeño Desde Acá Aunque Se Está Dañando Todo Si Lo Hacemos Pequeño En El Modo De Objeto No Va A Pasar Nada Tendríamos Que Hacerlo Pequeño Y Luego Aplicar La Escala Para Que Se Formara Pero No No Hagamos Eso Más Bien Dejémoslo Así Lo Que Se Hacer Es Rotarlo En Pequeño Variación Para Que Quede Más Alineado A Los Ojos Esto Está Mucho Mejor Listo Y Por si Acaso Si Le Quieren Cambiar El Tamaño Al Huesito Simplemente Aquí En Custom Shape Acá Había Una Opción De Escala Pueden Hacer Más Grande Más Pequeño Voy A Hacer Lo Mismo Voy A Crearle Aquí Otro Círculo Se Va A Llamar Lo Vamos Dar Así Vamos Dar Para Allá No No Hace Falta Lo Voy Más Bien Rotar En El Eje X Este Circulito Se Va Llamar Desde Aquí Le Puedo Cambiar El Nombre W GT Colas O Teo Más Bien Y Desde El Modo De Pose Creo Que Va A Ser Mejor Si Selecciono Este Hueso Y Aquí En Viewport Display Selecciono Aquí Fíjense Cambio De Forma Pero Ahora Si Nos Damos Cuenta Esto No Se Va A Ver Cuando Yo Esté Animando Porque Cuando Se Esté Animando Que Vaya Ha Perdido El Huesito Por Fortuna Aquí Cuando Le Ponemos Tenemos Esta Opción De Escal Bound To Length O Es que Creo Recordar Que Hay Una Manera De Escalar Bueno No Importa Lo Podemos Escalar Desde Acá Seleccionar Todos Los Valores Y Continuar Pero Hagámoslo Con Todos Más Bien Aquí 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 Buscar Tail Más Bien Es más No sé Si puedo Hacerlo Con Todos Al Tiempo No 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 Si se puede No se Como Eso es lo Malo De esta Opción Vamos a Copiar Y Pegar Acá Bueno Mientras Voy Haciendo Esto Les Voy Dando Las Gracias Por Todo El Apoyo Que Me Han Dado En Estos Videos Una Vez Más Gracias A Juan Vallejo Y A Ya Oji Que Son Personas Que Me Están Apoyando En Patreon Muchísimas Gracias Esto Lo Hago Bueno Lo Hago Para Mucha Gente Pero En Especial Para Ustedes Y Bueno En El Siguiente Video Vamos A Empezar Con Un Tema Muy Específico Que Es El Tema Del Rig Facial Es Un Tema Bien Complicado Pero Bueno Es Un Tema También Muy Chevere Seguramente Van A notar Algo Extraño Y Es Que Ya Va Estar Toda La Armadura Y Las Armas Rigueadas Para Ese Video Bueno Voy A Guardar Aquí Más Bien Y Les Voy A Mostrar Cómo Queda Esto Ustedes Pueden Terminarlo En Su Casita Voy A Guardar Esto Por Si Acaso Y Miremos Esto Listo Muy Bien Aquí Este Ya Es El Personaje Completamente Arreglado Al Menos El Cuerpo Y Las Armas Me Falta El Rig Facial Pero Eso Lo Hago En El Siguiente Video Pero Les Quería Mostrar Esto Para Las Personas Que No Me Siguien En Patreon Van A Ver Videos De Cómo Rig Las Armas Cierto También Van A Ver Cómo Hice Para Que El Cuerpo Se Pueda Animar Y La Armadura La Siga Perfectamente Entonces Si Quieren Ver Todo Ese Contenido Bueno Si Recuerden Pueden Seguirme Apoyarme En Patreon En Patreon Allá Está Todo Todos Los Videos Ya Deberían Estar Publicados Recuerden Que Con Lo Que Ya Les Explicado En Teoría Ya Podrían Hacer Esto Fácilmente Ya Saben Cómo Se Hace Solo Que Allá Lo Explique De Una Manera Un Poco Más Específica Y Más Clara Bueno Y Listo Esto Es El Video Esto Es Lo Que Llevo Sigue El Rig Facial Como Les Decía Eso Lo Que Vamos A Ver En El Siguiente Video Recuerden Mi Nombre Es John Quases Y Muchas Muchas Gracias Por Darle Like A Este Video Por Seguirme En Youtube Por Estar Suscrito Recuerden También Que Pueden Seguirme En Instagram Arroba John Quases Allá Voy Subiendo Post De Como Voy De Como Avanzando La Cosita Recuerden También De Nuevo Que Pueden Apoyarme En Patreon Para Ver No Solo Los Videos Que Les Dije Sino También Para Tener Este Archivo Aquí Específico Ya Lo Pueden Descargar Desde Allá Y Recuerden También Seguir A Tan Grande Jugando En Todas Sus Redes Sociales Abajo En La Descripción Del Video Están Todos Los Links Para Que Los Sigan Tengan Entonces Un Excelente Día Nos Veremos En Una Siguiente Oportunidad Hasta Luego